Majestuosos vestigios de la antigüedad mesoamericana, ciudades completas que se funden con tonos verdes y sonidos de la selva. Los mayas marcaron la historia, dejaron pinturas y grandes construcciones que describen al mundo entre los años 100 y 800 después de Cristo. Bonampak es el ejemplo más completo de la pintura mural prehispánica. Es un edificio no muy grande, pero con tres habitaciones totalmente pintadas por dentro, donde aparecen escenas de guerra, de festejo, hay músicos, hay presentación de los herederos, hay infinidad de escenas que muestran la grandeza de la cultura maya. Jesús se especializa en las constelaciones mayas. Describe que en la bóveda principal de la ciudad de Bonampak hay una extensa representación de las estrellas, en particular Orión y Marte. Y una fecha, el año 792 después de Cristo. Desde entonces la selva ha resguardado esta riqueza arqueológica. La zona lacandona es rica porque está protegida por la misma selva. Estos edificios, si estuvieran en el altiplano central de México, se verían tan obvios que ya no existirían porque a lo largo de los siglos han sido destruidos muchos templos prehispánicos. Pero como ahí la selva resguardó, hasta muy posteriormente, los conquistados pasaron y se fueron. No veían las ciudades, estaban protegidas por la selva. Pirámides y templos en Yaxilán y Palenque contienen las más importantes expresiones artísticas de esta cultura, siempre guardando el equilibrio con la naturaleza. Muchas veces en las selvas, el hecho de que la vegetación se haya incrustado en la arquitectura, muchas veces sirve de sostén a la arquitectura. Se quitan el árbol, se cae la estructura. Los mayas lacandones desarrollaron técnicas muy finas de observación y de registro del cielo, tanto que hoy los expertos han podido recuperar parte de esa riqueza. Y es responsabilidad de todos conservarla para la humanidad. Carla Hernández, Proyecto 40. ¡Gracias por ver el video!